En la presentación te damos por invitación ¡Venga, mediante! ¡Venga! ¡Venga, mediante! 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 ¡Venga! ¡Venga, mediante! ¡Venga! Gracias. 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 Un aplauso para todas las madres que quieran quedar pagando nosotros. Vamos a sights. Vamos a bailar? Eh? Ni yo, pero pues a… Sí, sí, voy a bailar. Eh? Sí, voy a bailar para hacer en lastreras. ¿Cómo se me tomó la cerveza desde que llegué a esto? ¿Eh? ¿Cómo se me tomó la cerveza desde que llegué a esto? ¿Por qué no me dejo a tomar esto? ¿Cómo se me tomó la cerveza desde que llegué a esto? Muchísimas gracias por el aplauso esta tarde para el Salvador.